Este video solo fue hecho para entretener la veracidad o no de los videos, es de su criterio, pero de que nos distrae este tipo de videos es cierto. Hoy hablaremos de dos dibujos muy conocidos y vistos por todos ustedes y hasta por mi persona, hablaremos de estos simpáticos amigos de color amarillo, si los Simpson y de estos pequeños que viven debajo del mar, si Bob Esponja y sus amigos es por eso que en el siguiente video te mostraré 6 terribles cosas y secretos que no viste en dibujos animados. El nombre de Bob Esponja. Has notado que todos los personajes a Bob Esponja siempre lo llaman Bob Esponja, otros personajes del programa simplemente tienen su nombre y Patricio es Patricio o Calamardo es Calamardo, espero que los hayas entendido, esto es algo muy extraño, por lo que nos adentramos a las profundidades de Google. Para descubrir la verdad después de realizar largas o incluso peligrosas averiguaciones, he descubierto, la verdad al crear su famoso personaje Stephen Hillenburg, padre de este personaje tenía miedo de que los niños confundieran a Bob Esponja con un pedazo de queso, con el hombre de queso, algo muy lógico sinceramente, ya que si miras a Bob Esponja te darás cuenta de que se parece bastante a un pedazo de queso, ya no podrás ver a este personaje de otra forma. Increíble verdad, pero cierto. En muchos capítulos de los Simpsons hemos visto que aparecen mensajes subliminales, desde símbolos satánicos hasta cosas que nos hacen pensar que son parte de los Illuminati, pero algunas de las cosas oscuras en que nos muestran mediante las sátiras la forma en la que somos controlados, un claro ejemplo es el capítulo llamado El ataque de los anuncios, donde los anuncios de la ciudad Springfield cobran vida y atacan a las personas, la policía y el ejército pelean contra ellos, pero nadie puede hacer nada hasta que Lisa va con la compañía quien los crea, y esta le explica que la publicidad solo existe porque las personas los ven, y si la gente deja de verlos, estos dejaran de existir, una clara metáfora sobre nuestros días y la forma en como la publicidad sigue existiendo, ya que sirve para que consumamos sus productos, y la única forma que dejen de existir es que no las veamos, y no compremos sus productos y lo mismo pasa con el contenido basura en TV e internet, existen porque los consumimos, pero si dejamos de verlos estos tarde o temprano, dejarán de existir. La edad de los personajes En uno de los episodios del programa, cuando Bob Esponja recibe su licencia de conducción, en la pantalla podemos ver un documento secreto con una información muy especial, Por ejemplo, descubrimos que Bob Esponja tiene pelo amarillo y ojos azules, pesa un poco más de 28 gramos y nació el 14 de julio de 1986, un momento, entonces en el 2024 cumplirá 38 años, por cierto nuestra esponja preferida nació el mismo día en el que celebra una fiesta muy importante en Francia, el día de la Bastilla, pero es poco probable que este hecho oculte un secreto de los creadores, mientras te imaginas a Bob Esponja en las barricadas de París. Tenemos para ti un par de datos interesantes, Don Cangrejo nació el 30 de noviembre de 1942, es decir, que ya tiene 82 años calamardo, por otro lado nació el 9 de octubre de 1967, mientras que Patricio nació el 19 de julio de 1984, es decir, que tienen 47 años y 40 años respectivamente, aunque sinceramente no vale la pena buscar alguna lógica en estas fechas y números, por ejemplo, cuando el dibujo animado salió al aire, Bob Esponja debía tener 13 años un poco joven para trabajar, pero supongamos que en el mundo acuático las reglas morales sean un poco diferentes, pero en 2004 cuando apareció Bob Esponja, la película se supo que Bob Esponja había sido el empleado del mes en el crustáceo cascarudo, 374 veces, si dividimos esos 374 premios en 12 meses, significa que Bob Esponja lleva trabajando 31 años, como puedes ver, no hay nada de lógica, solo hay cangre burgués. Seguramente recuerdas a Troy McClure o Lionel Hoots, dos personajes que ocasionalmente aparecen en la serie, pero que eran muy queridos por el público, y que un día sin previo aviso desaparecieron y nadie jamás los volvió a ver, pues te contaré la razón de su desaparición, el actor que les daba voz a estos dos personajes era Phil Hartman, un comediante norteamericano que murió a manos de su esposa, la historia cuenta que la esposa de Phil Hartman, llamada Brynn, un día en la madrugada, llegó a casa drogada y borracha, ella y Phil Hartman empezaron a discutir, mientras sus hijos estaban en la habitación de al lado, después Phil se fue a dormir, y mientras dormía, Brynn apareció con un revólver y le disparó tres veces, las cuales lo mataron minutos antes de que llegara la policía, Brynn se encerró en la habitación con el cadáver de su esposo, y terminó suicidándose, con un disparo en la cabeza, después de esto los creadores de los Simpsons, decidieron que nunca más Troy McClure o Lionel Hoots, volvieran a aparecer en la serie, Crustáceo Cascarudo, seguramente has odio hablar de este famoso restaurante submarino, que alimenta con pasión a sus visitantes, a cambio su dueño, Don Cangrejo está dispuesto a quedarse con el dinero de los clientes hambrientos, pero ahora no vamos a hablar de las ganancias, de este lugar ni de la codicia de este personaje, ¿alguna vez has visto cómo se ve una trampa para langosta? Nosotros no lo sabíamos y no hubiéramos pensado, en eso de no ser por este video, y ahora mira cómo se ve un trampa para langostas, no les deseamos nada malo a los personajes de este dibujo animado, pero el restaurante de Don Cangrejo se parece mucho a esta trampa, ahora no podemos dejar de pensar en los ingredientes de la cangreburger, que se mantienen en secreto, no queremos suponer nada, así que decídelo por tu cuenta. Nada de las cosas más oscuras que rodea, a los Simpsons es la maldición de los Simpsons, la cual solo afecta a los artistas que son llamados a participar en la serie, esta maldición dice que cualquier artista en la vida real que participe en la serie morirá pronto, incluso hay páginas que se han dedicado a enlistar a los cantantes, jugadores y artista, que han aparecido en la serie y que murieron como Michael Jackson, Linda McCartney, Barry White y entre muchos otros. ¡Gracias!